San Marcos siendo, San Marcos Cualquiera pensaría que, alguien famoso llegó a la universidad Ni por el apocalipsis, zombies corren tan rápido Pero este es el ritual de fin de año, hacen su cola desde las 5 am Luego les llega y se tumban las vejas para poder comer gratis Y se comienza con su rico panetón y chocolate